Hola, bienvenidos. Para tener el tiempo en el escritorio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic derecho sobre el logo de Windows, luego clic izquierdo en Ejecutar. Aquí vamos a escribir shell.appsfolder, luego pulsamos a Aceptar o le damos a Intro. Utilizamos el buscador para buscar el tiempo o lo buscamos manualmente. Cuando encontremos, hacemos clic derecho sobre su icono, por ejemplo, y vamos a usar o crear acceso directo. Para que sí, ya tendremos que tenerlo en el escritorio. Nada más, lo podemos mover a cualquier otra carpeta, puesto que funcionaría ya a partir de ahora como un acceso directo normal. Nada más, muchas gracias por la visita.